Enhorabuena, enhorabuena por estos 50 años de servicio público a la sociedad Navarra. Medio siglo, medio siglo de merecido reconocimiento y por el que, en nombre de toda la comunidad, os doy las gracias. Sois un centro excelente, lo hemos visto además en el recorrido en este pasillo, varios premios a la excelencia. Un referente para la educación pública. Vuestro aniversario es la efeméride que desde el Gobierno de Navarra hemos considerado que nos da un marco magnífico para hacer la apertura oficial del curso escolar. Es verdad que ya lleváis más de un mes en las aulas, pero hoy declaramos la apertura del curso celebrando la educación pública, celebrando una trayectoria de éxito y celebrando un modelo por el que apostamos. Lo decía también el director, un modelo inclusivo, coeducativo, innovador, que responde a los nuevos retos y realidades sociales y que sea parante de la igualdad de oportunidades. Vuestro centro es un ejemplo de todo ello. Por eso, abrir aquí el curso escolar os convierte, de alguna manera, en un símbolo y un referente y un ejemplo en el que mirarnos. La pandemia del COVID-19 fue un reto, fue un reto para todos, también para la comunidad educativa. Ya en el 2011, en el curso pasado, y nuestra decisión ha sido siempre la defensa de la presencialidad, porque entendemos que es insustituible, especialmente para el alumnado y las familias con más dificultades. Y creo que los resultados avalan esa decisión y este curso vamos dando pasos hacia la normalidad. Por lo tanto, hoy termino un curso en el que avanzamos, no solo en la superación de la pandemia, sino en importantes mejoras cualitativas para el sistema, tecnología, digitalización, inclusión, atención a la diversidad, coeducación, pasos relevantes hacia la gratuidad del 03 y una formación profesional líder. Todo ello acompañado de avances en infraestructuras y de algo también muy importante, un nuevo modelo de alimentación en los comedores más saludable y más sostenible. Porque también hay que educar en bienestar, ya sea en alimentación, deporte, cuidado del entorno o una convivencia desde la igualdad y desde el respeto.